Día miércoles, 18 grados, 4 décimas, y vamos a meternos con una historia hermosa que los tres estamos con muchas ganas de preguntar y que ojalá te guste del otro lado. Se vivió mucho en los diarios, la contamos, la disfrutamos, porque tiene un final hermoso, un final feliz. Un pequeñito de un año y medio que se ahoga el domingo pasado en el departamento de La Valle. Su padre, completamente desesperado, va en el auto y encuentra un control policial. En la ruta 40, ahí en entrada del departamento, la oficial Valeria Goroso recibe ese pedido, recibe ese bebé y termina haciéndole RCP y salvándole la vida. Pero vamos a contarlo y está ella con nosotros, así que le vamos a agradecer que haya venido Valeria, la oficial Valeria Goroso, le salvaste la vida al pequeño Jael, haciendo todo lo que había que hacer, sabías lo que tenías que hacer y aparte, bueno, le pusiste una guerra impresionante. Gracias, felicitaciones y bueno, muy felices de que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme y poder dar nuevamente este testimonio, como decís vos, fue como todos dicen un final feliz, pero lo cuento ahora, pero al momento de vivirlo fueron cosas que se fueron dando y sí, bastante emoción. Como vos decís que el padre vino, en realidad el padre cuando se le pierde de vista al nene y lo empiezan a buscar, lo encuentra boca abajo en una bañera que la usan para reserva de agua. En Jocolí, en Jocolí, la valle. Él sale a buscar ayuda a la calle porque no tiene movilidad para trasladarse y justamente un vecino, un vecino que pasaba en vehículo, lo sube en su auto y el padre le pedía que fuera y lo llevara a la casa de una enfermera. Gracias a Dios también, como decimos, todo se fue dando para que todos colaboraran a esta historia porque asedió el padre, el vecino le aconseja que dice, no, llevémoslos al puesto, al control policial, que los policías van a saber qué hacer. Es ahí en donde no tiene objeción y dice, sí, sí, llevémoslo. Y tenían razón. Llegan al puesto, estábamos nosotros haciendo el control y, bueno, me explica esto que te digo, que estaba ahogado, me lo pasa. Al estar nosotros en la ruta parado, tenemos una garita donde dejamos nuestras pertenencias y hay un sillón ahí para estar sentado, el personal que tiene el descanso. Y ahí mismo le empiezo a practicar la maniobra de RCP. Tiene, lo bueno que sea, en el principio tiene el estímulo, abre los ojos y devuelve un poco de agua. Cuando le aviso eso al padre, habrán pasado 20 segundos aproximadamente, el bebé nuevamente se desmaya, cierra los ojos y no reacciona más. O sea, vos primero le practicaste el RCP inicial. Sí, más o menos un minuto, fue eso, un minuto, dos, no, 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 más o menos fue corto, pero tuvo respuesta. Claro, él responde, pero después cuando se lo vas a pasar al padre, se vuelve a desvanecer. Exacto, se vuelve a desvanecer y ahí fue donde tomamos la decisión inmediata de agarrar la movilidad que tenemos en la dependencia y subimos al padre la movilidad. Yo subo con el bebé en brazos en la falda y mi compañero, el auxiliar al velo, José, que es el chofer, inmediatamente salimos por la ruta pidiendo que se activara las medidas y el apoyo del personal policial para los cortes necesarios para llegar al hospital Cicoli, que es el hospital más cercano que tenemos a 35 kilómetros de distancia. Valeria, bueno, Cecilia. Y Agus, quería preguntar. No, sí, va, dale. Valeria, bueno, primero que nada, felicitaciones, gracias por venir. Bueno, gracias. Con respecto a la reanimación, ¿cómo sabías? Porque entiendo que a los bebés es muy distinto hacerle reanimación que a una persona adulta. Nosotros lo practicamos en el instituto, tenemos en el transcurso de la carrera la materia que se llama Atención Básica para la Salud, que es todo esto, los accidentes, y tenemos en la materia ahí primeros auxilios que es RCP. En el instituto, bueno, nos explican, un bebé es distinto porque si bien la situación te supera a veces, por más que uno esté preparado, te supera y no controla la inercia de la fuerza con lo que vos practicas los masajes y por hacerle una ayuda le podés perjudicar y hacerle un daño mayor. Entonces, eso es lo que a mí se me había quedado y que se le hace con los dedos a un bebé de uno a dos años de edad, con los dedos y con una presión firme para no provocarle un daño con la palma. Claro. Podés hacer demasiada presión. Demasiada presión y no logras la finalidad que es oxigenar el cerebro, mantener el corazoncito trabajando. Claro. ¿Y cómo fue ese trayecto de 35 kilómetros, que tienen que haber sido pocos minutos, me imagino que fueron eternos ahí dentro de la movilidad? ¿Cómo era la situación? ¿Quién manejaba? ¿Vos dónde estabas? ¿Dónde estaba el bebé, el padre? Claro. Yo, el auxiliar al velo José, es el chofer, manejaba él. Yo estaba del lado del acompañante, con el bebé en brazos, y el padre atrás en la cabina de traslado, que es la cabina de traslado de aprendido, que nos separa a través con una reja. O sea, el padre pidiendo y preguntando, desesperado. O sea, la pregunta que quería escuchar el padre era si el bebé respiraba. Claro. Y mi compañero le decía que se calmara, porque golpeaba las rejas. Claro, encontrarse que no podía pasar las manos hacia el lado de nosotros. La desesperación de ese padre en la cabina de aprendidos de la camioneta. Sí. Vos con el bebé adelante, y él no sabiendo si su bebé vivía o no. Sí, lo único que decía, mi bebé está respirando, está respirando, que no se muera, por favor, bueno, eran gritos y todo. Y mi compañero, que tenía la responsabilidad de la conducción de la movilidad, le decía que se calmara, calmate, le dice, calmate, porque tu bebé respira poco, pero está respirando. Entre yo y mi compañero, sabía que eso no estaba pasando, porque cada vez se estaba poniendo más cianótico, se iba cambiando el colorcito, y de repente, también, aproximadamente entre 7 y 10 minutos, ya empecé a observar que ya estaba demasiado quieto, no respondía nada, ya no se movía, y estaba muy frío. ¿Seguías con la reanimación en ese momento? Seguía con una mano teniéndolo, y con esta otra mano le hacía la reanimación, y tuve que agarrar y modular, aunque escuchara el padre, y decirle, Seo, mira, el bebé ya está sin signos, aparentemente es sin signos vitales, por favor, activame el servicio de médicos en el hospital, porque prácticamente está sin vida. ¿Y lo escuchó? Sí, sí, obviamente, no hay forma de que no lo escuche. ¿Y qué pasó? No, se sentía que gritaba, lloraba atrás en la cabina, pero eso es lo que me decía, que respire, por favor, que respire. Yo quiero preguntarte porque, y le agradezco a mi informante, nos contaban un detalle, que es que vos le hablabas al bebé al oído, mientras vos te acercabas a sentir, si respiraba y la temperatura, vos le decías palabras al oído. ¿Tenés ganas de contarnos qué le decías? Sí, le conté también a un compañero, y esto me había quedado para mí, pero bueno, lo voy a hacer público, le dije, bebé, no te mueras, te cambió mi vida por la tuya, no te mueras, le decía, respira, por favor. Sentía que se me estaba muriendo en las manos, o sea, y no dejé de hacerle el masaje porque era lo único que tenía para poder entregárselo a los médicos con vida. Llegan al hospital Cicoli, ¿y cómo sigue todo? Claro, llegamos, yo bajo, se lo entrego a los médicos que estaban esperando, ahí estaban todos los médicos, estaban todos alertados también, en los cortes también fueron mis otros compañeros bastante rápidos, fue el accionar del policía, que nos permitió llegar también al hospital, porque la valle es más transitado que el departamento de Jocolí, había mucha gente, y sin embargo, bueno, los médicos no lo recibieron, el diagnóstico de la doctora que lo asiste, era ahogamiento por inmersión, y salgo del lugar donde lo asisten y empiezo a entrevistarlo al padre. Ahí observo que está descalzo, no me había dado cuenta que el padre estaba descalzo y bueno, le digo que se calmara porque necesitaba seguir haciéndole preguntas, nosotros teníamos que continuar con el procedimiento de rigor, que es el recaudar la mayor información posible de todo tipo de hechos, y justo habrá pasado aproximadamente un minuto y escuchamos el llanto, y le digo, mira papá, cálmate, ¿escuchás eso? Ese es el llanto de tu bebé. Y bueno, y ahí vuelve de nuevo a llorar y me agradece y sale la doctora a unos 4 o 5 minutos y me dice, necesito hacerle unas preguntas para poder seguir evaluando al bebé, porque estaban haciéndole el diagnóstico. Y bueno, la doctora me preguntaba si qué tiempo yo lo había visto lúcido en el momento de trasladarlo, y le dije a la doctora, mire, yo solamente hubo un tiempo de 20 segundos nada más, que fue en el puesto, en el control. En el primer momento en el que vos la haces RCP, en aquel sillón que decías, yo lo había visto lúcido. Solamente ahí fue cuando abrió los ojos y largó así como un pequeño llanto y después se cayó inmediatamente y ya no reaccionó más. Y me dice, si yo había notado, si había tenido una convulsión, si había convulsionado, y a lo que le respondí que eso no pude discernirlo, porque la velocidad que nos trasladábamos, el lugar, estaba sentado, lo único que hacía era tratar de sujetarlo al bebé y continuar haciéndole el RCP. No noté en ningún momento el tema de la convulsión, le dije, por lo menos si la tuvo, yo no la percibí. Bueno, me dice, lo que ustedes han hecho y la forma de que vos le has practicado el RCP, me dice, eso lo mantuvo con vida. Lo felicito, ustedes son unos héroes, nos dijo la doctora. Así que bueno, vamos a seguir evaluándolo, pero aparentemente no tiene nada malo, dice, está bien el bebé. No tiene secuelas, digamos. Era la idea también que no quedara con secuelas, nada, entonces por eso dice, lo vamos a seguir monitoreando, dice, vamos a ver, pero está bien, me dice. Y nos agradeció y bueno, nos pidió si podíamos posar con ella para una foto de su celular. Si les puedo sacar una foto, ahí nos emocionamos mucho con mi compañero. Me imagino que se te cayó todo el estrés y el cansancio que venías cargando, ¿no? No sé si el cansancio, pero la tensión de llegar y que estuviera todo bien. Sí, eso nos pasó, me pasó a mí, también estuve en comunicación con mi compañero y dice que sí, al otro día le digo, Jalbelo, le digo, a usted le pasa lo mismo que pasa a mí, le duelen los brazos, sí, se parece que hubiera hecho gimnasia, dice, la tensión aparte con la que él manejó y yo, sí, a mí también me duelen un poco los brazos, todo y se hemos quedado como si hubiéramos ido 10 horas de gimnasio. Y no lo volviste a ver al bebé todavía, ¿no? No, seguí manteniendo comunicación con la madre cuando estuvo internada, cuando lo trasladaron al NOTI y justamente ahora y ayer me dice que está en la casa y que, bueno, infinitamente me agradece él, el padre y que pase a verlo cuando yo quiera, me puso la madre. Qué linda historia y me imagino el agradecimiento de esa madre que no vivió toda la situación, que ella quedó en su casa en Jocolí y después se entera de que gracias a vos tiene a su hijo. Claro, yo a la madre no la conozco personalmente porque únicamente entrevisté al padre, ella, cuando nosotros nos retiramos del hospital, ella ingresó, la trajeron unos vecinos y entonces no tuve la oportunidad en el transcurso de la guardia de verla. Y después la trasladaron. Así que... Valeria, ¿cuántos años llevas en la fuerza? 12 años. ¿Y alguna vez, alguna otra vez te has enfrentado a una situación así similar? No, esta es la primera vez. Si bien uno está preparado, tengo compañeros que han tenido situaciones parecidas a la mía, bueno, recibir bebés, tener la oportunidad de recibir a bebés, pero es la primera vez que me pasaba algo así. Muy bien. Valeria, somos tres, pero te vamos a aplaudir los que seamos porque es hermoso lo que has logrado y te lo queremos agradecer de verdad y más esa familia. Así que gracias por venir y gracias por contarnos cómo se vivió. Bueno, gracias a ustedes. Valeria, felicitaciones. Gracias. Valeria Grosso, oficial de la policía de Mendoza, el domingo salvó la vida de un pequeño bebé de un año y medio que se había ahogado en la valle. Gracias. Y gracias a todo el equipo que consiguió tener esta historia acá en el piso de Ola Mendoza. ¿Hacemos una pequeña pausa? Estás emocionada, Fiadino. Me parece muy bien. 17 minutos para las 9. Ya venimos. No se muevan. Eslamar ser mi dueño otra vez Ni temer que dio sangre y calme Al contarle mis leyes